Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Melisa Amboy y bienvenidos a mi canal. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Melisa Amboy y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me encuentro súper contenta ya que me acompañarán en la inauguración de uno de los parques que ha remozado la alcaldía del Distrito Nacional. Me encuentro súper contenta ya que vamos a poder ver cómo las personas que viven en este entorno van a poder venir al parque a disfrutar, a compartir, a tener ese aire fresco y sobre todo a aprender a ser mejores ciudadanos, porque de eso se trata. Acompáñenme en toda esta inauguración ya que me encuentro súper contenta porque he podido ver la transformación de este parque y sé que así mismo se transformará la vida de las personas de este entorno. No charlemos más y que comience el video. Sean bienvenidos, bienvenidos en este hermoso parque remozado, restaurado, el parque Urbanización Tropical. Después de más de 20 años esperando este momento, hoy la alcaldía del Distrito Nacional lo reinaugura, reconstruyendo el bienestar con muchísimo, con muchísimo amor para todos sus comunitarios. La verdad es que hoy estamos sobrevirados de alegría y por muchas razones. La verdad es que hoy estamos sobrevirados de alegría y por muchas razones. La verdad es que hoy estamos sobrevirados de alegría y por muchas razones. En particular, los quiero y lo mucho que pido a Dios que permitan que ustedes y sus familias tengan momentos para recordar construidos aquí en este lugar. Quizás cuando estos niños sean adultos recuerden lo bien que les hizo porretear en este parque seguro con una verja perimetral, con unas aceras que permitirán que también nos podamos ejercitar en todo el entorno del parque y que aquí ellos aprendieron a convivir y a ser mejores ciudadanos. Que Dios me los bendiga, como diría don Carlos, recuerden que tenemos deberes porque tenemos derechos, pero los deberes hay que cumplirlos. Así que señores, vamos ahora a celebrar que esto es grandioso. Que Dios bendiga a la organización. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.